Hola, soy Manuel Vidaló y estás viendo todo WIATV. En esta oportunidad podrás ver la entrega de la camiseta de Marcelo Díaz. Además podrás conocer la historia de personajes identificados con el club de tus amores. La primera entrevista la realizó el notero Pablo Cuevas desde el Estadio Nacional. En esta podrás conocer a Diango, un reconocido cantante español e hincha de la U. Vamos a ver la nota. Nos encontramos con Diango cantando la canción que hizo famosa. ¡Qué bonito! Eso es una locura. Lo que pasa es que me falta saber la segunda estrofa. No sé cómo hace muy bien, me la tienen que enseñar esta gente. Porque a lo menos voy a tener el recuerdo de la canción. ¿Cómo se siente después de haber mucho tiempo cuando estuvo en el Estadio Santa Laura y donde efectivamente usted estuvo en la cancha y la gente coreaba su canción? La gente coreaba la canción y yo la dirigí desde abajo del campo en el entretiempo. Y fue una cosa muy hermosa que ha salido en todos lados, en videos en todos lados. Y solamente eso de ver como tanta gente, esa barra que es tan maravillosa. Yo creo que pocas barras son así, con esta fuerza, que no paran de cantar. Es la envidia. Yo soy del Barcelona también allá en mi casa. Pero no tenemos todo eso. Efectivamente, usted me comentaba, usted tiene dos equipos, dos equipos de subamores. Uno es Barcelona, pero otro por los colores, por toda la efervescencia, es la U. Por los años, por los muchos años que llevo siguiéndole. Ahora, ¿qué siente un artista como usted que una canción tan popular, una canción tan suya, sea coreada por tanta gente en estos momentos? No sé si puede ver toda la gente cómo canta. Y esa gente entonara como un himno prácticamente su canción, Corazón Mágico. Es un himno, es un himno. Delante de ellos es tan fuerte la letra que ellos hacen, que mi letra. Es más importante para ellos que lo que yo hice en su momento, claro. Por último, un mensaje para toda la gente de la Universidad de Chile. ¿Qué nos va a ver a través de www.todoboya.cl? Que vamos a ganar, que vamos a ganar. Pero vamos a ganar muy bien y pasaremos al número uno del campeonato. Por último, nos despedimos cantando la canción, por favor, para toda la gente. El león yo lo llevo en el corazón. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos con Marcelo Díaz, jugador de la Universidad de Chile. Y como lo prometido es deuda, cabe recordar a todos los hinchas de Todo Buya TV y sobre todo a los hinchas de la Universidad de Chile, que hicimos un intercambio con Marcelo, le entregamos una polera a Todo Buya y él se comprometió a entregarnos una polera de entrenamiento. Y justamente el jugador acá está cumpliendo con el ritual famoso que tenemos en Todo Buya TV. ¿Te sientes orgulloso de hacer este cambio? Sí, sí. Creo que la polera que me dieron ustedes estuvo muy linda. La he ocupado varias veces ya y bueno, gracias de todas maneras. ¿Para qué ocupa Marcelo Díaz la camiseta de Todo Buya? Bueno, para ir a jugar ten y para andar en la casa, para salir a comprar, dando luciendo. Perfecto. En este momento pasamos a hacer la entrega de la camiseta. Como tú dices, lo prometido es deuda. Yo me había comprometido a cambiar una camiseta y ahora se la vengo a entregar. Así es que aquí está. Bueno, a toda la gente de Todo Buya.cl quiero agradecerles y bueno, invitarlos también a la trivia que hay para ganarse nuestras poleras. Así es que participen porque el concurso de edad está muy bueno. Y bueno, a Todo Buya agradecerles de nuevo y para lo que cuenten, yo voy a estar ahí siempre con ustedes. Así que eso. Perfecto. Muchas gracias por favor. Si pudimos mostrar la camiseta. Esa es la camiseta de entrenamiento de Marcelo Díaz que en este momento se empieza a entregar para la gente de Universidad de Chile para que puedan participar en los sorteos de www.todobuya.cl. Muchas gracias Marcelo. Muchas gracias a todos. Bueno amigos, ahora la sección que el público pide. El cambio de camisetas con tus ídolos. En esta oportunidad tendremos a Pedro Morales en la sección denominada Los Cuatro Ángulos del Bullanguero. En la sección Los Cuatro Ángulos del Bullanguero, nuestro invitado de hoy es Pedro Morales. ¿Cómo estás Pedro? Hola, buenas tardes. ¿Cómo vio este actual momento en la U? Mira, regular. Imagínate, al principio me costó un poco entrar al equipo con el tema de haber llegado de la gira en Asia. Después jugué dos partidos que a lo mejor no me sentí muy bien físicamente. Y bueno, tocó que jugara a los jugadores que habían llegado y se empezó a ganar y eso a lo mejor me costó bastante entrar al equipo. Y ahora imagínate, estoy bastante contento porque estoy participando también de la selección. Eso también me quita un poco de tiempo acá, estando tres días concentrado en Pinturán. Pero cada vez que me tocaba entrar creo que he aportado lo mío y ojalá que aquí adelante sea mucho mejor y que se den así los partidos. Porque estamos conscientes que nosotros y la gente no merecemos llegar a alguna copa. ¿Por qué no conseguir el campeonato? Porque a nosotros también es importante a los jugadores jóvenes conseguir algo. Así que estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de conseguir algo importante para la institución. Y ojalá que estos partidos que vienen... En un momento si tuvieras que elegir entre la U y la selección, Puebla Morales, ¿a quién prefieres? Es difícil. Yo creo que todo jugador quiere estar en la selección, en su club. Imagínate, a nosotros jóvenes estar en parte de semifinales de la U, peleando un campeonato. Es muy difícil tomar la determinación, otra podría decir ahora. Pero pienso que eso queda la determinación de la gente que manda el club, del técnico. Tanto de la selección como de acá en la U. Así que es un tema que hay que conversarlo entre los dos ámbitos. Y ojalá que se solucione sin problemas ni para la selección ni para la U. Pero en esta sección nosotros intercambiamos una polera de todo Buya, que te la vamos a hacer inmediatamente la entrega. Esta es la polera que todo Buya te entrega. Y a cambio, para el público que visita nuestra página, nosotros pedimos una polera tuya. Es el intercambio de poleras con algún jugador. ¿Quedas comprometido para la próxima edición? No, no hay problema. Me comprometo a entregar mi camiseta y para que ustedes, no sé, la hagan la rifa y nos la hagan regalar a alguna gente que vea el programa. Así que muchas gracias. Vale. De ahí vos amigos, el acuerdo ya está. Y esto fue la sección con Pedro Morales. Desde el Caracol Azul despedimos un programa más de Todo Buya TV. ¡Gracias! 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 animivo Juan Pedro Phasola Nuestro gran amigo Qué ganas de verte Tenemos todos en ya que Hace tanto tiempo Que no te sentimos Rotando hasta el cuento De la buena tiza Iván, Juan Pedro Pastora Nuestro gran amigo, que ganaste verte